Música Lo que espero, bueno, seguir viviendo este acontecimiento y también con los encuentros con el Papa también es como la expectativa que tenemos todos del mensaje que vamos a recibir especialmente para tanta juventud que lo necesita y que lo espera Es la primera vez que vengo a una JMJ y la verdad que muy impresionada de todo el mundo que ha venido ha venido mucha gente no me imaginaba que fuera a venir tanta gente o sea, no me imaginaba en mi cabeza una misa con tanta gente de tantos países, de todos los lugares y también me imaginaba que fuera a la misma y también me imaginaba que fuera a la misma y también me imaginaba que fuera a la misma